ok entonces mira déjame explicarte algo aquí en Nueva York esto es nípido porque mira tú sabes lo caro que le sale a una gente allá joder esto y con mira mira esta esta quita quita el dedo de la cámara mira natural light allá es caro todo esto mira oye esta salchichita y esto esto tontoncito mira mira yo soy el che de verdad el maestro borrachón así que me dicen en santo domingo entonces tú te crees que esta vaina allá tú lo vas a poder hacer con chele porque aquí es con chele allá es coño con billetes tú te ganas allá cuánto te gana diario papá dime mira a David Ortiz un tiro coño disfrutando un hombre que lo que es deportista cambio y fuera bye bye